Siguiendo la luna Como se pueda llegar Las cosas que dije No tienen sentido No puedo detenerme Ponerme a pensar Simplemente Siguiendo la luna No llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije No tienen sentido No puedo detenerme Ponerme a pensar Siguiendo la luna Y su vuelta invisible La noche seguro Que me alcanzará No es que tu mirada Me sea imposible Solo es la forma De tu caminar Vamos mi cariño Que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño Ya no llores más Por ti yo bajaría el sol O me hundiría en el mar Y eso parece Verdad para mí Siguiendo la luna No llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Mi casa brillaba Mi casa brillaba Luchando ese mar Siguiendo la luna No llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije No tienen sentido No puedo detenerme Ponerme a pensar Música Música Para el señor No llegaré lejos como se pueda llegar Te juro que cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño Ya no llores más Por ti yo bajaría el sol O me hundiría en el mar Y eso parece Verdad para mí Y eso parece Verdad para mí Música 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 Música